Anteriormente hice un podcast diciendo que juzgar es natural, porque bueno, sí es natural, pero el hecho es también que juzgar nos dejará en una situación en la que nos vamos a sentir solos. ¿Por qué lo digo? Porque si uno todo el tiempo está comparándose con los demás, porque eso es lo que hace uno al juzgar, o sea, cuando tú estás juzgando a alguien, lo que estás haciendo es comparando tu vida con la de la otra persona, es decir, uy, esa persona sí está gorda, uy, esa persona sí es pobre, uy, esa persona sí es negra, uy, esa persona sí, pero yo no, yo soy blanco, yo soy rico, yo soy, qué sé yo, flaco, o fitness, o bueno, o yo soy como saludable y ella no, o en fin, cualquier cosa, o yo soy de este partido político y ella no, o lo que sea. El momento de juzgar uno siempre está comparándose, entonces como que uno naturalmente se está poniendo en un estatus de superioridad. Cuando yo digo que juzgar es natural, me refiero a que uno siempre analiza las circunstancias de los demás y tiene una opinión al respecto, de lo que sea, pero uno debe ser consciente de que en el momento en el que uno lo haga, uno no puede tomarlo como un criticón, sino como un aprendizaje de la situación, es decir, si tú ves a alguien que está mal, no necesariamente lo dices para tú sentirte mejor, sino para ver qué puedes aprender de esa situación. Eso es lo que uno debe hacer al juzgar, porque si tú te la pasas juzgando todo el tiempo a todo el mundo, te vas a sentir solo, porque para ti todos los demás van a tener algún defecto, menos tú. O sea, si tú dices, es que este man es vago, es que este man no da risa, es que este man no tiene trabajo, es que este man tiene pelo largo, es feo, es lindo, es marica, es gay, es lesbiana, bueno, lo que sea, si tú el tiempo estás juzgando a los demás por eso, tarde o temprano vas a sentirte solo. Además, imagínate todo ese tiempo perdido en eso, porque es que, o sea, juzgar por juzgar es una pendejada, uno no lo hace cuando uno no está enfocado en uno, eso otra vez lo digo, yo creo que a alguien que no tiene tiempo no joda, no le importa eso, no le importa nada si las lesbianas adoptan, si lo que sea, a uno le parece bien eso, porque es que al final, no sé, uno está enfocado en lo de uno, o sea, por ejemplo, no, las marchas, no, porque las lesbianas no pueden adoptar, bueno, lo que sea. O sea, hombre, no sé, o sea, si yo estoy aquí enfocado en mis cosas, en mi trabajo, quiero hacer algo, quiero leer, quiero aprender, no joda, a mí me da totalmente igual si adoptan o no. Chévere, bacano, o sea, no sé, es algo que no es mi competencia, o sea, si lo hacen bien, si no lo hacen tan bien, como ellas quieran, como decidan, eso es la libertad, o bueno, todo el tiempo con las feministas, lo mismo, yo creo que, o sea, yo ya hablaba aquí de feministas y tal, por poner un tema, pero, la verdad, que existan, que hagan lo que quieran, tal, oh, bacano, la verdad, chévere, porque es que, no tiene por qué afectarme eso, lo que hagan o dejan de hacer, porque al final, yo creo que uno debe enfocarse en lo de uno, en tratar de ser la mejor persona que uno es, hoy en día, o sea, todo el tiempo estar mejorando, aprendiendo, haciendo, innovando, creando, si uno está todo el tiempo haciendo eso, joa, uno se vuelve menos amargo, esa es la palabra, y yo creo que juzgar todo el tiempo, te vuelve amargo, entonces, y vas a quedar solo, inevitablemente, porque, siempre te vas a creer superior a los demás, o sea, inevitablemente, si tú dices que a mí es gordo, flaco, ay, es que a él le gusta el vallenato, el vallenato es de corroncho, aquí en Colombia, bueno, lo que sea, todo el tiempo, papi, te vas a quedar solo, te vas a quedar solo, porque, generalmente, en Colombia, cuando uno está tomando, cuando la gente está tomando, ponen el vallenato, mi hermano, entonces, vas a estar en una reunión, y vas a estar mal, porque, inevitablemente, alguien, va a poner vallenato, en algún momento, en una tienda, en donde sea, o sea, en algún lado, es imposible que no escuches un vallenato, en algún lado, o sea, al menos en este país, o en Colombia, en algún lado, va a escuchar un vallenato, inevitablemente, en una tienda, en una salida, lo que sea, un amigo, el que sea, entonces, juzgar todo el tiempo, que el vallenato, es para corroncho, que el reggaetón, es para, no sé, sí, también lo mismo, quien le dijo, que Bad Bunny, hace música, que, bueno, esas pendejadas, de la música, o de los libros, también lo mismo, la gente que dice, uy no, leer es, no sé qué, la gente perdiendo el tiempo, no sé qué, bobadas, bobadas, porque es desgastante, entonces, que sales tú a bailar, por ejemplo, si no bailas Bad Bunny, entonces, que bailas tú, en una discoteca, entonces, que ponen tú, ponen que Linkin Park, o qué, che, o sea, obviamente, ponen reggaetón, mi hermano, y entonces, entonces, sí, puedes tener la opinión, de lo que sea, de la música, pero eso no te hace, más intelectual, bueno, lo que sea, y si crees que eso sucede, pues te vas a quedar solo, inevitablemente, entonces, juzgar todo el tiempo, es una pérdida del tiempo, te hace más infeliz, porque te vas a sentir solitario, como si la forma de ver el mundo tuyo, fuera la única, y lamentablemente, no es así.